buenas tardes familia que tal estamos bueno espero que estéis teniendo una tarde maravillosa me paso por aquí hago un pequeño paréntesis porque tengo que contaros alguna cosilla que me ha llegado y es que de locs me llamó hace un rato y me estuvo comentando algunas cosillas creo que va a sacar un comunicado en twitter vale si es que no lo ha sacado ya y nada bueno estoy teniendo una suerte con el tiempo del carajo está haciendo un tiempo buenísimo estoy ahora mismo pues ya ahora mismo en la orilla de la playa y tengo calor o sea a nivel que no tengo el chaquetón y llevo ropa térmica y tengo calor porque me esperaba que iba a ser mucho más frío pero una suerte del carajo con el tiempo ha hecho un día brutal intenté grabar el vídeo en otro sitio pero la verdad es que me estaba pegando el sol de cara y no me gustaba como quedaba y bueno os cuento rapidito y me voy vale os cuento rapidito y me voy bueno en primer lugar de locs me ha estado comentando que esta mañana han estado grabando el podcast con windy vale me ha estado contando algunas cosillas evidentemente no voy a contaros nada no voy a contaros nada no vaya a ser que meta la pata vale ya que ya que venga él la semana que viene cuando ya estemos por casa ya que venga él adelante lo que quiera venda lo que quiera yo me imagino que él nos traerá el teaser de nuevo no pero bueno basta basta bueno basta rico el lino también la verdad que la verdad que chulo chulo está bueno viene windy viene windy cargadita viene windy cargadita de cosas vale en el otro sitio donde donde me puse a grabar vídeo esto me acaba de venir a la cabeza porque me acaba de decir adiós una señora he visto un señor no era un chaval tampoco vale era más o menos de miedo que se ha puesto a grabar mientras que yo estaba grabando el vídeo no hagáis eso eso es muy incómodo la verdad no no me ha resultado agradable la verdad se ha puesto como agradarme muy descarado a reírse con la parienta no y se ha montado en el coche y va grabando me sabe yo que sé si quieres una foto de otro lado y no tengo ningún problema al contrario o sea si yo estoy donde estoy gracias a ustedes y me dedico a ustedes o sea no pasa nada aunque vaya con la familia si me tienes que para un momento a saludarme yo te saludo pero no hagas eso porque es de muy mal gusto vale lo que me ha dicho de lo sobre el tema de la demanda de turbo plan vale ayer por lo visto turbo plan subió un vídeo por la noche está viendo solo la parte de la que habla de la demanda vale porque no había visto que había subido vídeo y bueno turbo plan en su línea la verdad que tiene una lógica que es completamente irrefutable no y es que turbo plan se ha dado cuenta que el abogado de delox que ya sabéis que también es abogado mío en muchos temas de conflictos y demás de youtube no es amigo de frank cuesta vale que el abogado sea pablo franco es amigo de frank cuesta y que como le va a demandar un abogado a él por insultos o por haber insultado cuando frank cuesta también insulta a la gente y es como o sea que según la lógica de turbo plan este abogado no le puede demandar el que el abogado no te va a demandar a turbo plan te va a demandar delox el abogado hacer su trabajo no pero que no puede contratar este abogado entiendo no que querrá decir porque es amigo de otra persona que también ha insultado en otras ocasiones a otra gente o sea una lógica completamente irrefutable como podéis entender no cosas de turbo plan en su idioma pero que si hay alguien a quien se ha sentido ofendido por fan cuesta que que lo demanden a frank o sea eso que tiene eso no impide sabes como si insultan a frank frank también puede demandar vale a ver la movida es que no quiero que se me olvide nada y algo se me va a olvidar seguro y cuando termine de grabar el vídeo y luego esté en el hotel diré hostia se me ha olvidado decir esto la movida es que delox demandó a dos youtubers como ya sabéis lo habéis visto el otro día en el directo lo habéis visto cada vez que ha venido de los ha estado hablando del tema no por acusarlo de delitos y llamarle estafador y unos cuantos de insultos vale a estos dos youtubers le ha puesto una demanda a cada uno por derecho al honor lo único que delox le ha hecho a estos dos youtubers uno es turbo plan y otros un youtube más pequeñillo que solamente habla de dalas ha sido hacerle una entrevista a dalas y por el hecho de haberle hecho una entrevista a dalas enemigo a abatir no o sea lo mismo que conmigo lo mismo que con lo mismo que con frank huesta no de con frank huesta por el hecho de haber colaborado con dalas y haber hecho las pase con dalas pues también el enemigo a la batir ahora se están metiendo con cristina seguí también en fin la movida es que ambos han dicho que es mentira que no les han demandado vale pero si saben que les han demandado vale creo que delox va a publicar en su twitter aparte del comunicado va a publicar un documento en el que le va a demostrar turbo plan que para qué miente si es que si le ha demandado o sea de hecho no es que le haya demandado es que lo vuelvo a repetir igual que estos días atrás lo primero le les hablo por estarán oye mira perdona antes de llegar a otra cosa vamos a arreglarlo se burlaron del mensaje de instagram y sacaron vídeos les mandó un burrofa se burlaron del burrofa se burlaron de él y sacaron contenido y ahora viene la demanda entonces por parte del turbo plan ya sabemos lo que ha pasado porque se daba por hecho que ya le había llegado y lo que y lo que ha visto el abogado lo que ha comprobado el abogado es que el juzgado de la ciudad donde vive turbo plan que no sé si se sabe dónde es vale por si acaso yo no la voy a decir yo creo que se sabe pero bueno por si acaso no la voy a decir vamos a una tontería en la ciudad no pero el juzgado de la ciudad donde vive turbo plan ha rechazado ha emplazado la demanda a otro juzgado porque de los viven andorra y entonces la demanda la tiene que pilla un juzgado que sea o sea el juicio tiene que ser en la ciudad de residencia del que demanda por ejemplo a mí cuando me han demandado pues he tenido que ir a otras ciudades por lo mismo la movida es que de los es de andorra como es de andorra pues no le han querido coger la demanda no ha querido ser ese juzgado el que haga el juicio y entonces lo ha emplazado a otro juzgado donde va a ser la donde es la residencia en españa donde se comunica de los no no creo que tarde mucho realmente en enviarla veremos a ver si tuvo plan le abre al cartero vale pero en teoría yo pienso que una vez que vuelvan los días hábiles en plan después de reyes no creo que tarde más de un mes vale pero bueno lo que sea pues os iré informando no es un tema mío a mí no me a mí no me importa esta demanda absolutamente nada yo trato este tema y os doy la exclusiva y os doy la información como cualquier otro tema vale no le debe ser mal a ninguno de los tres en este caso o me lo único en el caso de turbo plan no turbo plan no se ha reído nunca de mí por ninguna demanda en nada por el estilo lo único que dice en uno en uno de los últimos vídeos dijo algo así como que yo había perdido un juicio no sé qué y el otro vale el otro sí que se ha reído no solamente se ha reído sino que si no que ha dicho que se alegra de todas las demandas que nos pongan a los demás él se encarga de anunciar los los temas de los procedimientos judiciales es que lo de lo del otro el que es más pequeñito lo de otro es que ha hecho un ridículo tremendo estos días atrás en twitter y en su canal pues claro él está mintiendo a sabiendas que él sí le ha llegado lo que pasa que él no le ha abierto al cartero y se ha estado peleando con el abogado en twitter y el abogado ha dicho no sé cuántas veces en tweets que no ha querido responder dame permiso si estás diciendo que es mentira porque él está diciendo que es mentira que él no lo han demandado claro la movida es que él quería llevarlo por privado y de los lo ha hecho público vale o sea estoy hablando de la serle la serle dice que es mentira que él no lo han demandado pero en el momento que vio el otro día que de él le daba la oportunidad de rectificar le habló por privado pero claro exigiéndole pidiéndole por fin llevarlo por lo privado y es como no tiene por qué llevarlo por lo privado porque las difamaciones han sido un público y porque tú hablas de todos los juicios también y de todas las sentencias que tú has dicho incluso que quieres ir a youtube a que a colaborar a que cierren el canal a otra gente eso ya lo hablaremos también en algún día no o sea tú hablas de todos los juicios de los demás de los de dalas como te hablas con la suegra te pones a anunciar tú en tu twitter los temas judiciales antes que el propio dalas y que la propia miare y ahora del tuyo no el tuyo por privado porque te da vergüenza con tu con tu manada de hater que tienes en el chat no entonces pues de los no de los lo ha hecho público esta demanda y no solamente ha hecho pública la demanda sino que la demanda no la ha cogido porque no le abre al cartero el láser len este o sea le llega el burofá él reconoce que le llega el burofá y se queja de que la dirección haya salido según él de dalas le llega el burofá pero ahora la demanda no no la recoge ninguno de los días que ha llamado el cartero a la puerta ábrele al cartero ábrele al cartero que hablan mucho de los demás pero mira los demás cuando nos enteramos que estamos demandados nos personamos a mí las demandas no me llegan porque no se sabe cuál es mi dirección podría alargarlo no pero yo doy la cara y me hago cargo de las cosas que me pasan y qué hago no claro ahora está diciendo en twitter que sí que podría perder pero que bueno que eso es cosa del contenido que manejamos y que cuando habla de otra gente pues es lo que tiene no que se puede que se pueden tener este tipo de juicio no me digas no me digas bueno la movida en el caso de turboplan sí que sí que es verdad que que no la ha llegado vale y hemos comprobado y el tema era este vale el tema era que se cambia de juzgado porque el juzgado de su ciudad dice que a ellos no le corresponde y que le corresponde a otro juzgado y bueno pues ya os iré informando cuando tenga alguna novedad más vale familia cualquier cosilla más que surja nos vemos vale me conecto con usted y nos vemos un beso enorme familia y preparado para el podcast de windy porque esa viene y yo no sé si está trabajando todavía en facebook pero podría estar trabajando perfectamente ojo ahí la serlen que le tienes miedo al cartero de cartero porque también viene repartiendo para todos os cuento pronto vale un beso